Ven y celebramos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos. Gracias por este siempre te lo decimos de corazón. Por vos nosotros somos. Juntos somos un todo. Porque somos canas siete de Santiago. Y al cumplir cincuenta años lo queremos despejar. Nos dice crecer. Que vino crecer. Somos los amas de unirnos a los cobar. Oh, 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 oh. Feliz cumpleaños.